¿Cómo están, brothers? Bienvenidos a la edición... Otra vez, no tengo tiempo para editar. Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, el presidente Nayib Bukele prácticamente está dando mucho de qué hablar sobre todas las decisiones que la Asamblea Legislativa actual ha decidido, recordando que el pueblo estaba sabido que la nueva Asamblea esto lo tenía que hacer, porque los diputados de Nuevas Ideas ellos no prometieron destituir a Raúl Melara, ellos no prometieron que iban a destituir a la sala. Eso lo sabía que lo tenían que hacer porque el pueblo se los estaba exigiendo y el pueblo sabía que lo único que se podían armar de valor y desmoronar por completo el sistema corrupto era Nuevas Ideas, Gana y ahora que se han sumado PBC y el PCN que están derrumbando por completo también ese sistema corrupto. Aquí viene uno de los financistas o de los que es parásito de George Soros atacando al presidente Bukele. Dice, quiero que a Bukele le quede claro haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy Washington, el Estado de Derecho es una condición necesaria. Oigan, vean qué amenazante esto. O sea, un pelagato del exterior que tiene vínculos con todos los parásitos de la ANEP, ladrones, nos está amenazando diciéndonos de que va a hacer todo. Escuche, haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington, el Estado de Derecho es condición necesaria. ¿Por qué? Si el presidente Nayib Bukele dice lo siguiente, el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo, destituidos. Ahí lo tiene. Es que esto el presidente, obviamente, tenía que respaldarlo porque no fue idea que se le ocurrió ni a Castro, ni a la Suecia y Caía. Fue que el pueblo exigía, de una vez por todas, destitución por completo de todos estos parásitos que solo han ayudado, básicamente han ayudado a enriquecerse y a empobrecer a la población. Ahora viene el presidente Bukele y le responde a esa amenaza de entrar en conflicto con Estados Unidos. Dice lo siguiente, todos sabemos que Vivanco es financiado por Open Society de George Soros, pero lo revelador es que diga que harán todos los esfuerzos por afectar nuestra relación con Estados Unidos, el Banco Mundial, el BID y el FMI Noticias. Será interesante ver qué tanta influencia tiene Soros. Esto es lo que destaca el presidente Najib Bukele, que ha sido amenazado desde ya con conflictos con Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI. Pero presidente, no se preocupe, que el pueblo lo respalda, los diputados también, ellos no entienden el momento histórico que estamos viviendo. Si se informan del diario de hoy, de la prensa gráfica, de TSS, obviamente van a tener una idea sesgada y errónea de lo que estamos viviendo. Así que ahí lo tenemos, estamos convencidos y los que vivimos en el exterior, contemos, divulguemos, si tenemos acceso a un medio de comunicación, contemos que los que fueron destituidos eran los mismos que negociaban con delincuentes, con sicarios, que negociaban la sangre de los salvadoreños, los que evadían impuestos y las evasiones que hacían se las cobraban al pobre. Eso es lo que tenemos que hablar. Familia, muchas gracias por todo y aquí andamos con Tocho Morocho. Hasta pronto.